Hey muy buenas a todos gente bonita de youtube hoy estamos nuevamente en un gameplay para el canal y esta vez será un gameplay de slither.io y dirás porque estás viendo un gameplay de slither.io pues por una sencilla razón me quedé sin ideas para más vídeos así que mientras tanto un gameplay tranquilo y normal de slither.io sí totalmente normal objetivo de este juego como todo el mundo ya debe saber es llegar al primer lugar no creo conseguirlo pero vale la pena intentar estamos ya en el puesto 139 con 353 puntitos los puntitos se consiguen con estas bombitas no sé por qué lo explico si todo el mundo ya debería saberlo sabes no encuentro ni a una sola persona por dios no encuentro ni a nadie 2000 años más tarde por fin una persona encontré a una persona después de tanto tiempo quiero matarla pero no se deja y se está apurando de bien mi carota como te atreves simple simple y brayden hasta que se va ah oh por dios qué emoción mírenlo como coge y podemos ver la primera que esto es lo que necesitaba gente mi bandera de mi hermoso país ay no mames soy imbécil soy retrasado y hasta aquí el vídeo de hoy espero que te haya gustado darle a like y suscríbete al canal y nos vemos en un próximo vídeo chao chao ah 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 ah